en las clases. También poner un holter, usar un espirómetro, son algunas herramientas y equipos que se utilizan. Y también lo que ven acá son esta para ver el oído, los tensiómetros y este es un aparato de electrocardiograma, la computadora, el récord médico. El estetoscopio que se parece sencillo para algunas personas. No les gusta usarlo, pero hay que saberlo usar para el escuchar la frecuencia cardíaca o la ocultación o tomar la arterial usando el estetoscopio. Algunas, algunas cosas. Luego de la certificación, ¿Por qué están ustedes en el camino a certificarse? Dicen que mientras no es requerido por ley estar certificado como médica asisten las oportunidades de encontrar trabajo debido a la competencia que le estamos hablando. En el en el mercado laboral estar certificado es una excelente idea. O sea, podría no requerírselo, pero tener ese certificado es una excelente idea. Entonces otra nota que puse del Departamento de Trabajo, dice los médicos asisten, se espera que tengan buen trabajo, buen prospectos laborales de encontrar un trabajo. Pero si tiene una certificación, dice, y está familiarizado con el uso de expedientes médicos electrónicos, las oportunidades laborales son extremadamente mejores. O sea, tener la certificación y entender lo que es un récord médico electrónico o EHR hace que el trabajo sea más fácil de conseguir y de ser aceptado después de una entrevista. Entonces, para convertirse en médica asisten, hay muchos caminos. Como dicen, muchos caminos llevan a Roma, dicen. También acá. Puede ser que sea a través de una prueba de certificado que puede tardar tres meses, seis meses. En nuestro caso, ustedes van a ver. El objetivo de esta preparación es que ustedes se sienten en el día de su examen de manera confiada a poder contestar las preguntas que les van a hacer ahí. O sea, para tomar el examen con bastante confianza y pasarlo. Ese es el camino que llevamos en estas cuatro semanas. También durante ese tiempo después van a tener la oportunidad de hacer una práctica. Se llama el hands-on, ya con mano y todo. Y tomar sus proyectos y hacer alguna filotomía. Las clases que se incluyen en estas cuatro semanas van a ser anatomía, fisiología, alguna terminología médica, cosas relacionadas a la ética médica y alguna ley médica. Y obviamente, flebotomía, sistemas circulatorios, EKG y entender el EKG. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es el ANCA, que es la organización que respalda este certificado. El ANCA, la American Medical Certification Association, lleva ya, si ustedes ven, está establecida desde hace 11 años y ha crecido mucho porque empezó con pocos certificados y ahora tiene, creo que más de 20 que ofrecen. Los certificados son reconocidos a nivel nacional en todos los Estados Unidos, los 50 estados. Y esto le permite al candidato que pase el examen ya poder aplicar de manera más confiada y ser un candidato más fuerte a la hora de entrevistas, de obtener un trabajo. El examen es de 200 preguntas. Y como está desglosado, van a haber preguntas de flebotomía, de EKG, de anatomía, de fisiología, de ley y ética. Vienen algunas, también vienen otras preguntas del control de infecciones y de manejo seguro del ambiente donde hayan potencialmente líquidos biológicos contaminados. Preguntas de lo que es la clínica y el sistema de salud. El tiempo aproximado para tomar estas preguntas es de 3 horas 30 minutos. Ya la doctora en su momento les va a explicar cómo ella desglosa el examen, ya que la doctora es proctor y está autorizada para pasarles el examen. La APSI es la organización, la Hispanic Association, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Mucho tiempo también el doctor es muy reconocido en el área de Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Massachusetts, como un pionero de esta asociación. Y ahora la asociación está haciendo estas clases de preparación, que son de corta duración y luego el examen de la certificación y tomarlo confiado. Lo que ven a mano derecha es un certificado genérico. Yo le cubrí ahí los nombres de la persona y el tipo de examen para, porque pueden ser muchos. El examen, como lo dije, el tiempo y el número de preguntas ya lo explicamos. Y la certificación es a todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y más o menos luce como este. Acá va a estar su nombre, desde la ANCA, certifica que es su nombre. Ha cumplido con los requerimientos y pasado satisfactoriamente el examen. Y aquí le ponen el nombre de la certificación que podría, en este caso de ustedes, va a ser el Clinical Medical Assistant, Fleboromy y Electrocardiograma. Luego está la fecha que se lo extienden. Usualmente el certificado dura por dos años, desde el momento que se ha extendido. Si ustedes ven acá, dice julio 17, 9, dos años. Obtener ciencias de crédito educativo para que cuando llegue la revaluación al segundo año, ya pueda extenderle el certificado de Bolanca por otros dos años. El doctor, la doctora Rodríguez también les va a explicar de qué manera ustedes pueden ir haciendo ciertos créditos educativos durante estos dos años trabajando con la APSI y atendiendo algunas conferencias los días sábados y miércoles. Entonces esto es otra vez en resumen lo que había dicho al principio. El crecimiento laboral es rápido, 23 por ciento o más. Ahora hablemos un poco de lo que es la vestimenta. Algunos de ustedes probablemente y esto ya lo van a saber, pero lo voy a mencionar para los que no han tenido esta experiencia. En Medical Assistant usualmente el uniforme varía de lugar a lugar de donde esté trabajando. Típicamente usa scrubs que se dice que es como la ropa de sala, la camisa y el pantalón de sala. Vienen múltiples colores. Ustedes saben, hay verdes y todos los colores que usted se puede imaginar. Pero eso varía de lugar a lugar. Muchas veces el Medical Assistant puede usar también manga larga por abajo como una extra protección a la región. Y trabaja en áreas muy frías de clínicas o áreas operatorias. Algunos proveedores les podrán dar. Es muy raro. Casi cada persona es como responde a comprar su propio scrubs. En cuanto al color también. Muchos empleadores. Solo permiten ciertos colores del scrubs, pero eso lo hacen ustedes de lugar a lugar. Que van a identificar la posición en ese sitio. En promedio, más o menos, ese es el scrubs que ustedes están viendo en este momento. Un color verde, claro. Camisa, pantalón. Tiene múltiples bolsas. Usualmente los scrubs tienen varias bolsas para guardar el lapicero, notas y cualquier cosa. En cuanto al tipo de zapato, se requiere que el zapato sea cerrado, de dedo cerrado, no de dedo abierto. Debe ser cómodo, deslizante. Podría ser un zapato que se conoce como los tennis shoes o algunos zapatos de enfermería específicos. Que los venden en múltiples lugares también. Pero la idea es que guarden en su mente que debe ser muy cómodo. Ya que muchas veces hay que pasar muchas horas de pie en el trabajo. Les puse unos tennis shoes de color blanco, antideslizantes. Se ven cómodos. O estos zapatos que son más de enfermería o de sala de operaciones. También antideslizantes y cómodos. Estos se ven muy cómodos, pero son abiertos. O sea, le puse acá. Pero no se podrían usar. En cuanto al cabello y la joyería. Se pide que el cabello esté. Lado hacia atrás. En cuanto a la joyería, también una práctica es. Acá lo pongo. Menos es mejor. Entre menos joyería se use. Es mejor. Ahora, el costo del scrub. No me atreví a ponerle un costo promedio. Vienen de muchos precios. Entonces, depende de donde ustedes lo compren. Ahora, ustedes saben, muchas cosas se compran en línea. Podría ser en Amazon o cualquier sitio donde ustedes sepan que vendan ropa de tipo scrubs. Pero un set de scrub, camisa, pantalón, podría andar en un promedio de 20 a 40 dólares. El set, camisa, pantalón, en promedio. Entonces, eso es lo que les traí esta noche para compartirles. Así que, bienvenidos nuevamente. Y le puse ahí, keep calm. Aguardar la calma, relajarse. Vamos a estarnos reuniéndonos todos los martes y los jueves, de 7 a 9. Por cuatro semanas seguidas. Y estoy más que seguro que lo que dice acá va a ser cierto. Que van a ser unos grandes medical assistants. Así que, muchas gracias. Gracias, profesor Baños. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.